Donde duermen los pájaros es una historia que sigue a Leonardo, un adolescente que despertará la vida en medio de conflictos con sus padres divorciados, viejos y nuevos amigos y la presencia de una joven que le enseñará el desapego a las personas. Leonardo entenderá su entorno combinando la realidad y los sueños que le marcarán en este camino. Conversamos con Alejandro Alatorre, director de Donde duermen los pájaros. Pues como bien mencionas, creo que la película busca compartir lo que es la experiencia de dejar ir, de darte cuenta que a veces dolorosamente pero que tienes que hacerte a un lado para que las cosas sigan. Creo que es parte del crecimiento de un adolescente el buscar, crear tu propia identidad, ver quién eres, buscar tu propio espacio, buscar tus propios lugares, nuevas amistades y nuevas personas a quien amar. Entonces creo que la película justo habla y retrata como ese proceso de formarte después de la adolescencia y forjar tu propia identidad. Como bien mencionas, creo que estos encuentros que tenemos cotidianamente con otras personas, muchos de esos encuentros que a veces parecen como muy cotidianos o que no les damos luego la suficiente importancia, luego repercuten mucho en nuestras personalidades, en nuestro imaginario y se vuelven entrañables con el paso del tiempo en muchos casos. También creo que tiene que ver con lo que te mencionaba de la identidad. Creo que estas personas, yo me basé en personajes que yo veía en la calle, que para mí, por ejemplo, este señor que ronda por las calles del centro de Zacatecas, luego que está relacionado con los gatos y esa escena, yo me inspiré en una persona que justo hace eso todos los días y siempre me llamó mucho la atención. Entonces para mí ese tipo de conexiones o figuras que nos topamos en nuestra cotidianidad son lo que configura nuestro imaginario y pues también de alguna manera nuestra personalidad. Fíjate que para mí el aspecto onírico, los sueños, el mundo de los sueños es algo súper importante. Creo que pasamos un tercio de nuestras vidas en ese estado de ensoñación y donde hablan los sueños creo que habla mucho de muchas veces de lo que estamos atravesando, de lo que estamos sintiendo, de lo que nos da miedo, de lo que anhelamos. Entonces para mí integrar el mundo de los sueños, el mundo onírico, era darle una capa más narrativa para que la gente pudiera entender y adentrarse dentro del mundo personal de Leonardo, el personaje principal. Claro, para mí era importante hablar de la ciudad Zacatecas porque es un personaje en sí mismo, entonces tratando de hablar justo de mi ciudad a través de Leonardo y de las personas que están alrededor de él, para mí fue un proceso de buscar narrativamente que los lugares se conectaran con los personajes y por ejemplo la escena en la que Leonardo conoce Scarlett es en el lugar de la capital de Zacatecas que creo que es el más emblemático, que es en la calle Hidalgo y afuera del Teatro Calderón. Y de hecho el hecho de que estén sentados ahí es algo que las personas de Zacatecas hacen como regularmente ya ha sido así por generaciones. Entonces el tratar de conectar lugares con personajes y darle un significado pues sí, era básicamente para también transmitir lo que creo que varias personas de Zacatecas sentimos acerca de esos lugares para que gente que no es de allá pueda empatizar y sentir como ese aprecio que sentimos nosotros. Cuando yo empecé a trabajar en el guión de esta película para mí lo más importante más que contar tal vez una anécdota o un guión que tuviera un principio o un final era compartir o adentrarnos en el mundo interior de un adolescente que está pasando por varias pérdidas y para mí era más importante tratar de tratar de reflejar esos sentimientos, ese abandono que mostrar como una anécdota. Y creo que sí el principio de la película sirve para que la gente se meta en el mundo y entienda un poco el contexto de lo que está atravesando Leonardo y después creo que va un poco más a tratar de entender qué es lo que él está sintiendo a partir de estas pérdidas. La película ya estuvo en festivales, estuvo en Ficunam y en el festival de Guanajuato, estuvo también en la muestra de Ensenada y actualmente empieza su corrida comercial en circuito de cines como la Cineteca, aquí en la Ciudad de México también va a estar en Guadalajara y también está en Zacatecas en un cine comercial y la idea es que pueda itinerar a través de todo México en circuito alternativo y en algunos cines selectos para después tratar de integrarla a alguna plataforma. Donde duermen los pájaros ya está en cartelera. Para cuando regrese quiero que me lleves a tu lugar preferido.